... ¿Puedo hacer una foto? ¡Gracias! 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 Evo, dobro dan svima, Sen Kun yk многodziek socialista, El Tingista de�� Slir AFS, este es nuestro respeto en la iglesia, hasta el siguiente en el del asignamiento durante la iglesia de la política y el gobierno de Madrid y la sangre, el señor Aleixandro Boina, y le gustaría. Seguimos a la la nación de las reglas de la unfoldedad en la edición. Estamos en la lista de la red de la escena, Gracias.